Hola amigos, si te gustan los helechos y quieres que estén así de bonitos, mira hasta el final del video. Los helechos son plantitas que mayormente se encuentran en los bosques, debajo de los árboles y en lugares con mucha humedad. Para sus cuidados, hay que darle lo más cercano o parecido a su hábitat. El sustrato de los helechos debe estar conformado por hojas secas, ramitas, musgo y un 20% de humus de lombriz y cascarilla, para que le pueda dar soltura y pueda ser muy semejante al sustrato que se encuentran los helechos en su hábitat natural. Para su reproducción, vamos a humedecer muy bien las raíces de nuestros helechos para que sea más fácil dividir las matas. Voy a dividir esta mata en dos partes y así ya tengo dos plantitas, dos helechitos que voy a cultivar. Es importante regarlo cuando el sustrato esté semi seco, no totalmente seco porque a los helechos no les gusta secarse totalmente. Con la ayuda de un atomizador, moja las hojitas de tus helechos porque esto les encanta muchísimo. No olvides sacarle esas hojitas amarillas a tus helechos para que así puedas incentivar brotes nuevos. Si te gustan los helechos, no olvides apoyarme con tu like, comentando y compartiendo. Conmigo será hasta el próximo video. ¡Chau, chau!